Soñadoras de la vida, siempre convencidas No es por Pancho que no me quiero casar contigo, Carlos Te repito que es porque no Hubiera cometido una estupidez casándome sin amor Carlos, hay que amar muchísimo a la pareja como para dar ese paso tan importante Bueno, ¿y qué pasó con tus sueños de ser rica, Julieta? Yo te puedo dar todo, todo lo que siempre soñaste Acuérdate de nuestro viaje a Hawái El avión salió ayer en la noche Y te puedo dar más, mucho más Te puedo comprar una casa, un coche mejor Te pongo el mundo a tus pies No termines conmigo No termines conmigo, mi amor Mi amor, no te vayas No me hagas esto ¡No me hagas esto, Julieta! ¡Qué barbaridad! ¿Quién sabe por qué no se va a casar con él? Lo dejaron vestido y alborotado Así, oye, pobre Ignacio ¡Por favor! ¡Ya, ya basta, Carlos! ¡Por favor! Estás como loco Nada más estás haciendo el ridículo delante de toda la gente Además, no tiene sentido que le supliques a Julieta ¡No te humilles más, por favor! ¡Julieta! ¡Por favor, Julieta! ¡Pobre Carlos! ¡Qué mala onda, eh! ¡Julieta! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Señoras! Señores Tengo la pena de comunicarles Que esta boda Se ha cancelado Les agradezco mucho que hayan venido ahí Y disculpen Me siento muy nerviosa, Pancho Me siento mal Estoy... Estoy aturdida Yo... Yo te sigo amando, Julieta Y ahora más que nunca ¿Y entonces para qué te hiciste novio de mi hermana? Porque pensé que te había perdido para siempre Pero ahora que no te casaste con el Catrín Todo cambió, Yuli Y es que para convencer a Julieta de que no se casara Le tuve que ofrecer un coche, tarjetas de crédito, un celular Y hasta un departamento ¿Qué estás diciendo, hija? Yo no lo puedo creer ¿Cómo pudiste ofrecerle a tu amiga todas esas cosas a cambio de que no se casara? Es una aberración, Lucía Nunca he escuchado algo tan descabellado Y es que... Es que fue la única opción que tuve Para lograr que Julieta no se casara con Carlos Sin estar enamorada de él Y para que nadie se diera cuenta de que ella es pobre Pero dormían en recámaras separadas Piensa, papá ¿Por qué crees que Carlos se empeñó tanto en casarse con Julieta? Si según tú ya estaban teniendo relaciones Hubieran podido vivir en Amaciato sin necesidad de casarse Puede... Puede que tengas razón, ¿no? Pero dime una cosa, Rosita Yo tenía razón, ¿verdad? Julieta sí iba a casar con Carlos Por el dinero, por su dinero, ¿no es así? Sí, papá Lo sabía